¿Qué es la importancia de darle continuidad, de darle seguimiento a las cosas que te llevan a tener éxito? A no distraerte, ser claro, ser objetivo en las áreas de recursos humanos, de mercadotecnia, de publicidad, de capacitación, de contratación de personal, de incentivos, me deja claro y me sirve el hecho de estar refrescando esas ideas con la experiencia que nos comparte Arturo, estar refrescando y estar sacando, reviviendo y nutriendo y con una nueva y clara aplicación de las cosas que algún día fueron sueño y que de momento se adormilan y que tenemos que seguir empujando.